Bien, bienvenidos a una nueva edición de Aritotal.com. En esta oportunidad nos visita Jorge Basi, el expresidente de Fertilizar y gerente de marketing de Unge. Jorge, ¿cómo viste la campaña? Una campaña con muy buenas lluvias, con récord de producción en soja, una levantada grande en trigo. ¿Cómo vino la campaña en cuanto al uso de fertilizantes? Bueno, la campaña fue un 3% abajo de la campaña anterior, o sea, de la 2013, pero lo podremos dividir para analizarlo en dos campañas. Una campaña de fina, hecha con buenas expectativas de precio, como vos dijiste, con lluvias muy superiores a otros años, lo que favoreció el uso de fertilizantes nitrogenados en el oeste arenoso, en Córdoba y en el sudeste, porque tenían más humedad y mayores expectativas de rindes, y de hecho cosecharon rindes históricos. Del lado del sudeste, porque veían que los trigos se les lavaban y tenían que seguir refertilizando. De hecho, este consumo de nitrogenado se estiró este año hasta octubre, cosa que es histórica. Las refertilizaciones en el sudeste son durante septiembre, pero acá, entre que había hecho frío, había llovido demasiado, se estiraron hasta octubre. Y ahí empezó otro año. Empezó un año donde ya había menos expectativa de precio, maíz de muy baja superficie, prácticamente récord en lo bajo de superficie, que ya es uno de los cultivos que más usa por hectárea, pero bueno, donde se recorta tanto la superficie, obviamente se recorta el consumo, y encima con un maíz tardío que la gente le viene recortando la dosis de fertilizante año tras año. Todo eso ha hecho que el consumo en maíz baje alrededor de un 25 o 30%, o sea, baje mucho. El maíz ya no es un cultivo que se fertilice tanto, el maíz ya no es un cultivo que repone nutrientes como si lo sigue reponiendo el trigo, porque con este corrimiento maíz tardío se han achicado mucho las dosis. En un chiste que hacemos a veces, decimos, bueno, nos la arreglamos con bastante imaginación, los argentinos, y transformamos al maíz en una soja, en un cultivo de pocos requerimientos de fertilizantes con la siembra tardía. Y la soja, durante años se había introducido un paquete de fertilización y resistió bastante bien a la baja de precio, de haber tenido un recorte del 8 o 10% a los humos, porque mucha gente está convencida y ve los resultados que a pesar de la baja de precio siguen siendo rentables. Entonces, divido en dos porque este año empezamos ya todo el año con los precios bajos, esperemos que se le ven los precios, pero empezamos con un año que se vislumbra complejo, tanto para el productor como para el uso de insumos, y esperemos que mejoren las condiciones de precio, de comercialización, para tener una campaña más favorable. En lo que es rendimiento, los rendimientos van a ser buenos, las lluvias acompañaron muy bien casi toda la zona de producción y eso hace rendimientos promedio altos. Más allá de que alguna zona pueda tener un exceso, un déficit, la verdad que se esperan muy, muy buenos rendimientos, con lo cual la cosecha de soja va a ser récord y la de maíz no va a ser lo baja que podría haber sido dado el recorte de superficie. ¿Qué tan viable, factible, o cómo lo están viendo el tema de fertilizaciones de soja, de correcciones o fertilizaciones de fin de ciclo? Bueno, nosotros hicimos un trabajo muy importante donde demostramos que la mejor forma de fertilizar la soja es ahora durante el invierno hacer fertilizaciones anticipadas al boleo y dejar sí una dosis de 40, 50 kilos de arrancador, que también cumple un rol muy importante, pero que no se le puede poner todo el fósforo en la línea a las hojas como sí se le puede poner al trigo, porque ya llega un momento, algunos dicen satura, ya llega un momento que no responde como debiera. Entonces, que la mejor forma de usar el fertilizante es irnos a los meses de invierno, aplicar al boleo, dejar que las lluvias se incorporen y dejarnos un arrancador que permita además una muy buena siembra. Los productores líderes en las principales zonas lo vienen implementando, a veces van creciendo de hectáreas, pero realmente hace 3 o 4 años que ya vieron este nivel de tecnología, vamos a estarla presentando fuerte en el simposio de mayo y con algunas acciones de prensa puntuales, entendemos que el país se está perdiendo, además de perder suelo, estamos perdiendo rendimiento, estamos perdiendo rendimiento por no aplicar correctamente los fertilizantes en soja. Entendemos también que se han empobrecido tanto los suelos que tenemos resultados en zonas inesperadas, tenemos resultados en Ameguino, hoy hablaba de zonas de Córdoba, como Oliva, donde no esperábamos y ya hay suelos por abajo de 7 o 8 ppm que responden muy muy fuerte a la fertilización en soja. El paquete va a ir madurando, este año vamos a hacer el esfuerzo de empujarlo, de presentarlo, lo que nos encantaría es que la gente por lo menos lo pruebe en un lote, en una hectárea, en dos hectáreas para ir conociéndolo, aunque entendemos que las condiciones para incorporar nuevas tecnologías no son las mejores porque el productor está, no diría golpeado, pero sí necesitado de administrar los recursos con bastante precaución. Muchísimas gracias, Jorge. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.